Estoy volviendo a revisar y ajustar las notas de las fichas que han entregado. Una vez que nos pase nuestro auxiliar esa calificación de las fichas, yo se los voy a consolidar juntamente con los controles y los dos exámenes parciales. Por lo que estoy viendo, la mayoría está excelente. Yo ya más o menos tengo, inclusive tengo una o dos personas que ya están por arriba de 50 puntos. Pero una gran parte está por arriba de los 30 puntos. Eso todavía sin considerar las presentaciones. Hoy tenemos una buena cantidad de puntos, ¿ya? Así que los que ya saben y están en su conciencia, tranquilos. Y tranquilas, no se preocupen. Dice una preguntita. Dime, dime. Hasta dos preguntitas, Paulita. Licenciado, al principio de este, que se llama, al momento de mandar las fichas, yo tenía un problema sobre mi correo electrónico. Por ende, he tenido que cambiar, pero al principio he tenido que enviarle las fichas a su WhatsApp personal de la auxiliar. Entonces, ¿sería considerable? ¿Le podía decir? Sí, 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 Paulita. Justamente son de unas tres o cuatro personas que Adriana, Andrea Rivas también tiene igual unas dos fichas o tres fichas. Creo que ya se los he enviado a Paulita. Todo eso está ajustando y hasta el día miércoles o martes me va a dar el resultado final. Ah, ya está bien, licenciado. Sí, es que a veces yo tenía dificultad en ello y había momentos de que teníamos exámenes y tenía que enviarlo, pero yo no estaba con ese correo electrónico. Por ende, yo al día siguiente le envié, o sea, cuatro fichas al mismo tiempo con otro correo electrónico. Ya, ya a la horita. Si a algunos les dije que sus archivos no se abrían, de los que me han enviado y les he solicitado que me lo vuelvan a reenviar, son unas tres o cuatro personas nada más que tiene que ajustar Paulita. De mi parte, de los demás, está volviéndolo a revisar y aquellos que, como de Andreita, creo que estaba con dos cuentas de correo y no las había contabilizado todos, de Andrea Rivas. Sí, también, sí. Yo también lo mismo estaba haciendo con dos cuentas, pero con el mismo nombre igual es. A veces es el tema, tienen que ordenarse bien, más adelante van a, pueden tener problemas. Algunos docentes son muy, muy estrictos. No aceptan. Por favor, mañana o pasado. Ya me pasó a mí siendo estudiante. Sí, licenciada. Es que eso ha pasado porque mi correo electrónico ya había estado saturado y entonces he tenido que cambiar al mismo tiempo. Ya, tranquilos, tranquilos. No se preocupen tanto. En su conciencia está, ¿cuánto tienen de nota? Gracias. Ya, Laurita. No, esta, perdón, Paulita, no te preocupes. Gracias. Alejandro Calle. Uy, de los 15 puntos, a ver, mala nota sería por debajo de 7, estimado Alejandro. Como la computadora te redondea, sería debajo de 7 puntos, una mala nota. Hacia abajo. Gracias. Este, querido Ovidio, significa que tienes que aplicarte más en la siguiente, ¿ya? Ya, ya les he dicho, tienen una buena cantidad de puntos todavía en mesa. Tienen las presentaciones que tienen un buen peso. Que algunos ya están aprovechando esa situación. Por lo que les he dicho, la mayoría que está, está con 40 y pico, hasta donde estaba viendo anoche. 40 y 35, 32, y tienen una gran cantidad de puntos todavía en juego. Tienen, creo, 30 de presentaciones, les indiqué. Tienen dos exámenes, cada uno de 10 puntos. Tienen 50 puntos. No sé, creo que esa B20, 40, creo que tienen 40 puntos más todavía en juego. Los que están mal, ahí es donde tienen que aprovechar. Los que están regular, un poquito más de esfuerzo. El tema del recuperatorio que tienen con nuestro auxiliar, ya les ha dado las reglas. Ella es la que tiene toda la autoridad para la definición de recuperar. Aquellos que realmente están muy mal. Y ella ya les ha dicho quiénes están mal. Me consultó previamente al mediodía y cómo iba a ser. Tiene toda la autorización para definir ese tema y poderles ayudar. Claro que no entran todos con la misma cantidad de puntos. Van a entrar con el 50%. Que no es justo de pronto que una gran parte del curso haya, se haya esforzado. Y otras personas, de pronto, han tenido otro tipo de problemas y no hayan aprovechado esa situación, ¿sí? Siempre las reglas van variando. El examen, como dice un compañero, no tienes que aprovechar solamente los 12 exámenes que tienen pendientes, las presentaciones. Y hay cinco puntos más adicionales de que van a hacer un trabajo en grupo. Nada más. Esos cinco puntos tienen que aprovecharlos en función de las observaciones que les ha hecho nuestro auxiliar. Yo les voy a dar tres libros muy bonitos para que los lean. ¿Listo? Muy bien. Ya hemos pasado nuestros comerciales. ¿Quién va a comenzar por sus puntos extras? Levante su mano. Licenciado, perdón, disculpe que le interrumpa. Quería consultarle. Yo soy Jocelyn Paredes. He tenido un problema en mi inscripción al principio. Y solo me he podido incorporar al paralelo cuando ya habían entregado las seis primeras fichas. Entonces he entregado ya desde las siete, la ocho, así por adelante. No sé si me podría dar la posibilidad de enviarle eso, las seis primeras fichas que no he podido enviar a la auxiliar y tomarme en cuenta. Por favor, Lise. Pero tú tienes de pronto la inscripción, algo que te respalde, que te has comenzado, que te has incorporado en esa fecha. Sí, licenciado. Tengo la boleta de inscripción con la fecha y horario. Ya. Entonces, bajo esas circunstancias, tú sí puedes hablar con nuestro auxiliar. Entonces, pasarle ese documento de respaldo para que ella también justifique. ¿Vale? Ya. Por favor, muchas gracias, licenciado. Listo, querida Jocelyn. No, no te preocupes. Estamos para ayudar. Gracias, licenciado. Listo. Sí, licenciado, por favor. Claro que sí. Adelante. Adelante, Carlita. Ah, bueno. Aún seguimos en la ética. Bueno, estábamos en la ética empresarial. Y nos dio un ejemplo sobre Ben y Jerry, que empezaron su emprendimiento con un capital de 12,000 pesos. Y empezaron a crecer exponencialmente en la industria de los helados. Y ellos, bueno, ellos promocionaban sus helados mediante, ay, ya lo olvidé. Bueno, tenían un conflicto con las empresas agrícolas en Estados Unidos, ya que no querían. Por el tema de, te voy a cortar ahí, por el tema de que tengan, tenían que tener leche de granjas que no utilizaban productos químicos. Sí. Leche orgánica. Y no querían usar ese tipo de productos, ya que iba en contra de su ética. De su política, de su ética. Sí. Y, bueno, no quisieron seguir con eso. Y también habla sobre la retuflación, que es una forma de engaño al consumidor. Gracias, Carlita. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Una. Dos. Y a las tres. Bueno, nadie más quiere participar. Vamos a continuar con este tema. Un momentito, la anota nuestra compañera Tuca, un puntito adicional más que tiene acá. Vamos viendo este tema de la ética. La ética es algo que generalmente no lo manejan muchas empresas. Como dice muy bien la lámina, la ética es la disciplina que trata de lo que es bueno y malo desde el punto de vista del deber y la obligación moral. ¿Y esto qué es lo que significa? ¿Y esto qué es lo que significa? ¿Y esto qué es lo que significa? Significa que de pronto las empresas van en contra del medio ambiente, del entorno social de sus mismos trabajadores. ¿A eso es lo que se está refiriendo este aspecto del dilema ético? ¿Cuál es el tema ético de la ética empresarial? Tenemos que referirnos a que la ética empresarial es ese estudio de cómo una empresa debe actuar frente a dilemas éticos y situaciones en algunos aspectos controversiales. Por lo tanto, cada organización tiene que desarrollar su propio manual de buenas prácticas. Por ejemplo, algunos ejemplos de buenas prácticas y buenos comportamientos en las empresas a nivel genérico. Puede ser el de poner las necesidades del cliente primero, antes que el de la empresa, porque nosotros vivimos del cliente. En el siglo pasado las empresas sí podían darse ese lujo de decir, bueno, yo soy, yo escojo a quienes voy a atender. Y que se daba esa situación. O sea, el cliente era el último en el cual pensaban las empresas. Pero en este siglo, por la competencia y el desarrollo de las industrias, de todo tipo de empresas, de servicios, de bienes, es que ahora tienen que anteponer las necesidades del cliente primero, antes que a las necesidades de la empresa. Otra práctica es la transparencia y la comunicación clara. Si se dan cuenta últimamente, en las empresas públicas especialmente, se pone una oficina de transparencia. En nuestra misma Casa Superior de Estudios hay una oficina de transparencia, donde uno puede realizar denuncias, de pronto por malos manejos, o de pronto por acosos, hay un sinfín de problemas que pueden surgir en las instituciones. Otra buena práctica, el de priorizar las diversidades en el lugar de trabajo. Otra práctica, el de respetar la información del cliente. Les había indicado muchas veces las empresas grandes, no informan de lo que es la letra chica, lo que se dice comúnmente. O sea, te dan una serie de normas, contratos, cuando especialmente si vas al banco y te dicen firme acá, pero nunca te dicen lea. Y al final te das cuenta que de pronto tú no puedes acceder a cierto tipo de información, porque no leíste la famosa letra chica. En las empresas de seguro de salud es generalmente donde se da este tipo de mala práctica administrativa. O sea, tú contratas un seguro de salud, pero no te informan qué cosas no cubres el seguro de salud. Y te dice, el momento que tú acudes de pronto, porque tú implícitamente dices, estoy asegurado, estoy haciendo mis aportes a esta empresa de seguros, patito. Voy con mi carnet de aseguro a las clínicas que ellos me han indicado. Me dice, el señor no lo podemos atender de pronto por problemas dentales o problemas ophthalmológicos, porque su seguro no cubre este tipo de especialidades. Y si has tenido un accidente de pronto muy grave, y tu seguro tampoco cubre, porque dice, excepto y te comienzan a poner una serie de enfermedades que no cubre el seguro. Problemas de trasplantes de hígado, creo, de córneas, son una serie de temas de salud que no cubren los seguros y no te lo informan adecuadamente. Por eso se habla de respetar la información del cliente. Esas son algunas de las buenas prácticas que se tiene que desarrollar en un manual de ética. Ahora, yo les voy a dar, son nueve recomendaciones genéricas respecto de la práctica de la ética profesional que tiene que desarrollarse en la empresa y que tiene que ir acorde a lo que es la ética organizacional. Y dentro de lo que es la ética profesional está la competencia profesional, que sería uno de ellos. Y la competencia profesional es, éticamente, es fundamental en una persona que hace ejercicio de su profesión. Tener las competencias necesarias para el cargo o función que desempeñe. Un profesional no debe postularse ni asumir encargos o tareas para las cuales no tenga el conocimiento necesario, ni la experiencia o la debida preparación. De pronto, un psicólogo no puede ejercer el cargo de abogado. Pero, y ahí siempre viene el pero, si estamos manejándolo políticamente, pueden ejercer. Han habido médicos que han sido gerentes en caminos. Ha habido médicos que han sido gerentes, perdón, vocales electorales. O sea, son profesiones nada compatibles, de pronto, con los cargos. Un análisis de los niveles ejecutivos en la administración pública, nos vamos a llevar grandes sorpresas. Pero grandes sorpresas. Por lo tanto, no están actuando éticamente estas personas. Están yendo simplemente por tener un sueldo, un cargo. Por eso se habla de que este profesional no tiene que postularse ni asumir tareas para las cuales no está adecuadamente preparado o no tiene la experiencia. También en el tema de la cancillería hay personas que no tienen una pizca de conocimiento o comportamiento diplomático. El tema, por ejemplo, que ha causado repercusión a nivel mundial cuando fue nombrada una señora como embajadora al Vaticano. Dentro de lo que es las normas diplomáticas, no solamente para Bolivia, para todos los países, tiene una serie de normas, reglas de comportamiento a nivel diplomático. La señora fue, se sacó una selfie, le dijo, papa hermoso, bello. Vean ustedes, está ahí, es una noticia a nivel internacional del ridículo que ha hecho la señora. Nosotros sí podemos hacerlo como personas laicas. Desconocemos este tipo de comportamiento. Que podemos, si lo vemos al santo padre y le decimos que nos dé su bendición, le podemos besar el anillo papal. No las muestras de cariño, de acuerdo a nuestras creencias. Pero una persona que está ejerciendo un cargo diplomático tiene que tener ciertas normas de conducta. De la misma forma, como el señor Cronenbol se hizo la bula de la forma de hablar de los paraguayos. Ellos tienen, por ejemplo, la eres arrastrada. Eres arrastrada, se dice cuando hablan los paraguayos, porque hablan mucho el guaraní. Entonces, la misma forma de trasladar, de conversar del guaraní al castellano es distinto. Tienen un tono, es como los chapacos o los cruceños. O los cochabambinos. Tienen un modismo de hablar. Y no puedes irte y hacerte la burla. Por lo tanto, si te das cuenta, es la competencia profesional. Te nombraron cada embajador y tienes que mínimo leer cuáles son las normas de comportamiento para un embajador. Otro aspecto. El manejo responsable de la información. La información a la que se tiene acceso en razón del cargo o la función que desempeña y que tiene que ser manejada con suma discreción por el profesional. Ya sea frente a personal de la empresa o frente a todos aquellos individuos externos a esta. En muchas ocasiones hay información confidencial que puede afectar o dañar los intereses de la propia empresa. Por eso, un buen profesional tiene que ser discreto y actuar de acuerdo a las responsabilidades de su función. Si ustedes están trabajando de pronto en impuestos internos y están viendo notas de cargo, entonces se va a acercar una empresa y les va a decir, a ver, tengo problemas y me gustaría saber en qué estado está mi proceso. Si ya tienen algo ejecutoriado, por qué. Y eso ya va a otra instancia. Ustedes están manejando una información muy sensible. O si están trabajando en la contradoría, tienen pliegos de cargo para empresas, personas jurídicas o naturales que hayan tenido alguna relación con empresas estatales o organizaciones estatales. Tema de la aduana. En las organizaciones privadas. Un banco de información de los clientes o de los proveedores. Si se dan cuenta, es información muy sensible para las organizaciones. Por eso tiene que manejarse con suma discreción al interior mismo de la empresa porque de pronto puede haber una persona que sí quiera acceder a esta información y quiera venderla. Otro aspecto dentro de estos nueve puntos que los vamos a ver es el secreto profesional. La información que llega a manejar una persona por razones del ejercicio de su profesión tiene que ser guardada con celo y cautela. O sea, que está amparada y protegida por ley dentro de lo que se conoce como secreto profesional. Así hay algunos médicos, por ejemplo, que van a patentar instrumentos que ellos han diseñado y los han desarrollado. O técnicas que utilizan los psicólogos, alguna técnica nueva, independientemente de lo que hayan aprendido. O sea, van, registran, registran, en este caso en el CENAPI, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, Bolivia. Es ahí donde van registrando todos estos descubrimientos, invenciones. Por eso es importante mantener este secreto profesional. Otro aspecto, el respeto entre colegas. Esto es importante porque existen muchos colegas, como se dice vulgarmente, los cerruchos. No sabes a tu lado quién está. Por lo tanto, nosotros tenemos que desarrollar esa cultura del respeto entre colegas, que es fundamental en el ejercicio de cualquier profesión. Un buen profesional no debe desacreditar, o sea, hacerle quedar mal a su colega, insultarlo, molestarlo, ponerle trampas, engañar a sus propios colegas u otros profesionales. Si de pronto tú has percibido que algo está mal, tienes que saber hacerle notar de pronto este error con respeto y consideración. Respecto de este punto, yo les voy a comentar lo siguiente entre colegas. Estaba trabajando como consultor en la reforma educativa y yo estaba a cargo del manejo de las cuentas especiales que se denominan así al dinero que viene del Banco Mundial o del BID, te lo depositan al Banco Central y del Banco Central tienes que sacarlo y colocarlo en una cuenta en boliviano, ya sea del Banco Unión o de otro tipo de bancos. Pues yo estaba a cargo de una cuenta que era del BID y llegó en esos días otro compañero a trabajar, un colega quien estaba a cargo de la cuenta del Banco Mundial y te llegan unos extractos con unas planillas grandes donde te dice tiene tanto, ha llegado tanto del exterior y estamos abonando tanto a esta cuenta de acuerdo de sus instrucciones y esto tú tenías que abonar en una libreta bancaria para saber cuánto estabas arrastrando en tus saldos lo que se hace comúnmente en la contabilidad. Pues a mí me llegaban de todos los organismos internacionales sus cuentas, sus extractos y esto iba derivando a cada uno de los compañeros a cargo del registro de esto y del desembolso y este compañero les comentó que yo le entregaba y bueno lo tenía ahí en su escritorio y yo no le decía nada porque él nunca me preguntó y llega un momento pasados los tres meses donde hay que hacer los informes trimestrales yo voy recolectando porque yo era a cargo de juntar también los informes de todos los responsables de las cuentas cuando voy donde este colega le digo bueno ahora dame tu reporte cuál reporte me dice él ya sabía que se tenía que hacer de esto de mi centro no el reporte del manejo de la cuenta le digo y él me dice cómo se hace pero en base a lo que te estoy entregando los documentos y él se había guardado todos los papeles que le entregaba en su escritorio en orden cronológico claro y nunca los había tocado o sea ese momento y por qué no me preguntaste me dice no yo pensé que esto era solamente para fines informativos y no para las libretas bancarias yo le expliqué cómo tenía que hacer pues se dice hay que hacerlo con respeto y consideración porque no todos entran sabiendo en el camino es donde uno tiene que aprender otro aspecto la inclusión como práctica cotidiana en el ejercicio de nuestra profesión debemos tratar con todo tipo de personas los mismos empleados los clientes nuestros colegas los clientes los proveedores etcétera etcétera y son de diferente origen étnico o social distintas edades grados de formación variadas creencias de pronto le vas a decir a una persona quisiera que me traigas por favor el día miércoles tu producto X y te va a decir vas a disculpar no puedo porque el día miércoles aunque ustedes no crean hay gente que no trabaja por su creencia religiosa están dedicados a sus cultos yo he tropezado con ese problema alguna vez le dije le voy a enviar el producto el día miércoles no por favor me dice porque ese día estoy dedicado a mi culto otros no abren los días sábados son los sabatistas creo que son los mormones entonces ellos el día sábado lo compensan con el domingo o depende de otras opciones personales por lo tanto debemos asegurarnos de que nuestras acciones y decisiones de índole profesional no estén sujetas a ningún tipo de prejuicio de este tipo no nos vamos a hacer la burla porque nos diga esta persona no, en miércoles no te puedo recibir o no te puedo atender o no te puedo atender tengo que acomodarme a su creencia religiosa por lo tanto no tengo que tener prejuicios de cualquier índole no tengo que tener la discriminación o la segregación o la exclusión que pueda menoscabar la dignidad humana de una persona otro aspecto dentro de estos nueve es la ética financiera la información la información financiera de una empresa negocio transacción y su manejo responsable son primordiales en un profesional el falseo de datos financieros o lo que se denomina comúnmente el maquillaje de esta información financiera tanto a la alta como a la baja así como el uso de información confidencial para obtener beneficios en el mercado son conductas penadas que tienen que ser evitadas muchas veces en las empresas internacionales van a la baja se dice en las acciones cuando de pronto internamente dicen podemos nosotros comprar acciones preferentes primero los socios entonces a fin de no erogar mucho dinero en la compra de acciones hacen bajar intencionalmente el valor de las mismas para poder adquirirlas o de pronto maquillan sus estados financieros a fin de mostrar empresas saludables y que el precio de las acciones suban en el mercado internacional y sean adquiridas por los especuladores y que en el corto tiempo van a salir a la luz estos estados financieros maquillados y van a hacer que estas personas pierdan su dinero por eso tenemos que hablar de la ética financiera el comportamiento honesto en el ejercicio de nuestras funciones siempre tendremos acceso a información sensible para la organización a contactos a influencias o recursos la utilización antiética de cualquiera de estos medios puede derivar en comportamientos corruptos o deshonestos como el manejo de dinero ajeno de pronto nosotros estamos a cargo del manejo de caja chica se manejan a veces sumas interesantes 20 mil bolivianos 30 mil que son para gastos extraordinarios y algunas veces siempre hay personas funcionarios que echan mano de este dinero indicando de que yo lo voy a reponer de aquí a dos días o presto dinero te presto por una semana y cuánto me vas a pagar entonces es un manejo corrupto y deshonesto de punto de la confianza que ha tenido la organización para que yo administre ese recurso de caja chica o la manipulación de personas la manipulación de información o datos el robo de datos el fraude son comportamientos deshonestos de pronto porque me llega a mi correo ofertas de empresas de desarrollo de software donde me dicen señor empresa rocos le ofrezco el software de facturación electrónica ellos de donde tienen mis datos como empresa mi correo electrónico porque esto está solamente registrado en la aduan en el CEPREC y en impuestos internos entonces es alguien que ha sacado la base de datos de impuestos internos la ha vendido a una empresa X esta empresa X ha comenzado a mandar todas sus ofertas de productos tanto es un comportamiento deshonesto ahora hablemos de la responsabilidad social un profesional debe rechazar cualquier tarea o prestación de servicios cuando tenga conocimiento de que estos puedan ser empleados de manera perjudicial a los intereses de otras personas de grupos de instituciones o comunidades es más las operaciones de una empresa pueden afectar negativamente la vida de una comunidad caso concreto las empresas de explotación de oro las cooperativas auríferas que ha causado un gran daño medioambiental en la actualidad por lo tanto son empresas que no se están manejando con la responsabilidad social y donde el Estado hace a un lado todos los intereses a fin de beneficiar a estas empresas mineras o cooperativas mineras y por qué porque en la mayoría de los casos como yo les decía inicialmente han venido muchas empréstitos chinos entonces el gobierno se muestra con mano blanda o flexibles cuando estas cooperativas de pronto bolivianas se asocian con las empresas chinas y explotan con draga toda la cuenca amazónica y como estamos en Bolivia y estamos ligados a los créditos chinos no les importa y miran y contaminan los afluentes del Amazonas afectan a las comunidades y el gobierno no dice nada y en la responsabilidad social que es lo que ha pasado la empresa cálica de Estados Unidos han dado una concesión por 20 años para la extracción es árido se dice también al cascajo esas piedras menuditas para la construcción de carreteras en una zona de alto impacto ecológico en una zona protegida en México el anterior gobierno le da a esta empresa cálica de Estados Unidos la concesión en una zona o en un área protegida para la explotación de áridos por 20 años y era algo ileal estaba yendo en contra de las normas medioambientales de México y de áreas protegidas que además firmas convenios con organismos internacionales con Naciones Unidas respecto a la protección medioambiental entonces viene este nuevo gobierno y le dice vamos a revisar estos contratos porque habían denuncias de organizaciones medioambientales a nivel internacional le dicen saben que están y era un lugar cerca a una de las costas del Atlántico una explotación tremenda a cielo abierto y todo esto se lo llevaban a Estados Unidos para la construcción de carreteras viene este gobierno y les dice muy bien señores de Calica suspendan sus actividades porque ustedes han sido observados en primera instancia no tienen la ficha de impacto medioambiental han incumplido y tienen toda la razón porque les dice han incumplido todo lo que es la ley mexicana respecto al medioambiente la empresa dice sí efectivamente hemos incumplido pero pensamos bueno regularicen vean cuál va a ser la mitigación del daño ambiental que ustedes hacen con esta actividad minera respecto a la extracción de áridos por lo tanto yo gobierno les indico de que suspendan sus actividades la empresa Calica suspende sus actividades en papeles y miren por qué les menciono este aspecto de la responsabilidad social y la responsabilidad de los gobiernos también en la misma la empresa Calica dice bueno vamos a cerrar operaciones vamos a suspender perdón operaciones ya no vamos a trabajar hasta que no arreglemos este tema bueno todos contentos y le llegan al presidente de México le dicen sabe que señor esta empresa Calica sigue explotando los áridos y se sigue llevando a Estados Unidos bueno el presidente se queda callado porque si ustedes saben siempre hay filtración de información como para los operativos de aduanas cuando intervienen al contrabando un día agarra y dice bueno señor eres el ejército quiero que me presten me faciliten un helicóptero voy a hacer una inspección sorpresa y va y se lanza sin avisar a nadie una inspección sorpresa con el encargado de esa secretaría de medio ambiente y ven desde el helicóptero que seguían trabajando en esta empresa Calica y estaban llevando a un barco para exportarlo a Estados Unidos estos áridos el inmediatamente ordenado la intervención de la Guardia Nacional en esta empresa porque primero se han hecho la burla de un gobierno no obstante que ellos tienen un tratado del T-MEC con Estados Unidos por lo tanto si se dan cuenta es un tema muy sensible respecto de las inversiones de Estados Unidos en México de empresas americanas en México él dijo pero no antes está la imagen y la responsabilidad como México como gobierno mexicano y la responsabilidad social respecto del impacto negativo en el medio ambiente que le dijo a la empresa Calica este tema lo convertiremos en un tema turístico mitigaremos todo el daño que ustedes han hecho pero ellos se hicieron la burla y México ha tomado esta decisión de decir la intervención a partir de ahí comienza a haber la presión de senadores y diputados de Estados Unidos hacia México pero México se ha mantenido una posición firme y le ha dicho no nosotros somos gobierno de México y mantenemos nuestra decisión y le expulsamos a esta empresa y esto como ha repercutido a nivel internacional las acciones de esta empresa han caído estrepitosamente a nivel internacional de la bolsa de Nueva York o sea por tratar de hacerse la burla y como dicen de tomarnos como un patio trasero de las potencias ellos han salido perdiendo estas empresas multinacionales y finalmente algo muy importante es el cuidado del medio ambiente toda actividad económica ya sea industrial o empresarial tiene impacto en el medio ambiente y en las comunidades los ruidos la emisión de gases el consumo energético la contaminación del agua la contaminación del agua que se da principalmente en las cooperativas mineras por el lado de Potosí y todas estas aguas van hacia el Pilcomayo y hemos tenido problemas con la Argentina y el Paraguay por la contaminación o sea ya tenemos un problema a nivel internacional la producción de desechos por lo tanto tenemos que evitar a toda costa causar daños medioambientales esos son los nueve aspectos que nosotros tenemos que considerar dentro de lo que estamos hablando de las prácticas de la ética profesional alguna pregunta que tengan ustedes al respecto entonces cuando hablamos de la ética empresarial dice dime Albert se escuchan ¿no ya? sí sí te escucho Albert te escucho sí justamente quería hablar de eso es que comentan de que México ya se está quedando sin agua por culpa de la empresa de Coca-Cola y mi pregunta era pues en caso de que ya no haya este recurso que llegue el día cero en esa ciudad o en ese país ¿qué acciones legales se tomaría en contra de la empresa Coca-Cola? ¿habría alguna sanción o cómo se arreglaría esa parte Lisa? muy buena pregunta estimado Albert gracias te comento lo siguiente durante los dos últimos gobiernos o sexenios como se denomina en México los gobiernos han otorgado concesiones para la explotación de aguas dulces de lagos y ríos a empresas no solamente de Coca-Cola empresas cerveceras como Águila que son empresas multinacionales gigantescas y ellos han hecho un uso irracional de este recurso han perforado inclusive las aguas subterráneas te imaginas te das cuenta cuál ha sido el grado de explotación de este líquido vital de tal modo que tienen una sequía tremenda en Nueva León en México entonces qué es lo que está haciendo este nuevo gobierno ha dicho muy bien dentro de lo que es la constitución política del estado vamos a hacer vamos a revertir estos contratos y los vamos a mandar al tribunal de justicia de la nación allí es la federación al tribunal federativo de la nación van a hacer revisar estos contratos para revertirlos y decirles bueno señores las dos empresas que explotan mayor cantidad de agua dulce es Coca-Cola y la cervecera Águila entonces van a revertir estos contratos por el impacto negativo que está teniendo en la sociedad se está afectando en este momento tienen un grado de 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 ración solamente tienen unas tres o cuatro horas de de suministro de agua les están racionando el consumo de agua allí en Nuevo León pero aquí viene también otro dilema ético y un comportamiento antiético del gobernador en Nueva León tenemos nosotros como la ciudad de La Paz ha pasado hace creo que una década de que no teníamos agua porque se habían secado las represas por el tema de la sequía entonces allí en Nueva León igual tienen este problema entonces les racionan el agua pero paradójicamente en aquellas barrios que son teóricamente de un alto nivel de ingresos económicos no tienen la ración de agua no les racionan el consumo tienen las 24 horas del día y lo peor que el gobernador y su esposa sacan en Instagram fotos en su piscina bañando a sus perritos sus jardines pero donde ellos no sufren del racionamiento de agua entonces cuán ético es ese tipo de conductas que tú muestres frente al resto de la mayoría de la población que está sufriendo por el agua cuán ético es que tú le digas bueno señor tú que pagas que tienes un mayor nivel económico te voy a dar las 24 horas del día el agua pero tú que estás viviendo en zonas periféricas o barrios central o que se denomine te voy a racionar el agua te das cuenta por lo tanto un estimado Albert el gobierno mexicano está llevando ya a la revisión de estos contratos para revertirlos como yo les había indicado hay áreas estratégicas que no se pueden dar al sector privado el agua la electricidad y las telecomunicaciones son áreas estratégicas para un gobierno que no pueden ser dados a la administración privada para prevenir este tipo de distorsiones que se da está bien Albert en sí solo tratan de racionalizar el agua pero es que es bien triste yo tengo así amigos que viven en provincias y me comentan que se corta el agua por días claves por decirle viernes sábado y domingo en la mañana se seca eso de las 8 o 7 de la mañana y me comentan que justamente se despiertan a las 6 o 5 para cocinar lavar y otras cosas entonces si es que se está privatizando el agua por estas empresas creo que está partiendo de lo más pequeño o sea del área rural y está dando más beneficio pues a la parte central en este caso sería el estado de gobierno no sé es que es muy ético esa parte licenciado y me enteras de 100 un amigo me ha comentado y no parece justo pienso yo eso licenciado no para nada justo estimado Albert el tema de que haya escasez hay sequía frente a inundaciones en nuestro país es paradójico los gobiernos no han previsto gobiernos locales y gobierno nacional no han previsto de pronto que va a haber escasez de agua y hemos sufrido ha sido una primera advertencia no sé si ustedes recuerdan el racionamiento que hemos tenido de agua aquí en la ciudad de La Paz cuando se han secado las represas que yo decía hay tal caudal de agua que ingresa al Choqueapu de ríos aledaños en la zona sur ¿por qué no la alcaldía o los gobiernos departamentales hacen pequeñas represas para tenerlas como reservas y en el área rural sí tienes toda la razón Albert yo he trabajado he sido vocal en la corte departamental sala provincias y yo he elegido sala provincias porque me gusta ir al campo yo llevaba toneles de agua porque sé que la gente no tiene acceso al agua y tienen que caminar varios kilómetros para tener un baldecito de agua entonces ahí donde los gobiernos departamentales tienen que actuar y construir no solamente lo que hacen atajados le llaman ellos hacen una especie de hoyos grandes lo impermeabilizan con arcilla y dejan que el agua de la lluvia se acumule y para tener para el ganado bebederos para el ganado pero por efecto del sol esto dura poco y se evapora ellos tienen que buscar otro tipo de soluciones tienen que aprender de Israel eso es algo que no entienden los gobiernos alguna vez yo mandé proyectos Israel es un país donde el 60% es árido es arena rodeado por sal por un mar y que es lo que han hecho los israelitas han revertido esa situación han castigado a las empresas y personas que consumen mucha agua con tarifas realmente muy altas como castigo y premian a las empresas que hacen un uso óptimo de este líquido vital para Israel y estratégico entonces tienen un riego por goteo externo y por el sol han inventado ellos un riego interno que va directamente a la raíz de las plantas han hecho sus estudios de investigación agrícola y han desarrollado cierto tipo de vegetales que si puede regarse con agua salina que no le afecte la salinidad del mar ellos han buscado soluciones imaginativas y pero que es lo que hace el gobierno va y se pelea con Israel en lugar de que le diga bueno señor quiero que me ayudes como puedo solucionar este tema del altiplano ahí vamos estimado Albert hay que ser más políticas pienso yo de esa parte pero creo que solo queda como opinión para nosotros y bueno concientizar los que estamos en el curso eso nomás Lisa así es querido Albert es terrible yo he intentado he mandado cosas como persona de la calle pero no le dan importancia para nada alguna vez me dijeron la primera gestión del gobierno del mar licenciado queremos que sea usted el gerente general del servicio de caminos muy bien gracias le digo estaba trabajando en la universidad le digo pero con una sola condición yo trabajo profesionalmente no políticamente no soy del más por lo tanto yo no acepto presiones si hay que racionalizar lo vamos a racionalizar y porque yo sabía el tema de caminos en cualquier gobierno que ustedes vean neoliberal liberal socialista lo que sea lo más apetecido son caminos para los gobiernos porque es ahí donde van los mayores actos de corrupción inflan los precios pero indiscriminadamente hacen cambios de órdenes reformulan presupuestos porque todo ese dinero no va al camino va al bolsillo de los que están a cargo de estas instituciones hablando yo con un ingeniero cuando trabajaba en Asana me decía el precio por kilómetro debería ser en Bolivia de 100 dólares pero ellos lo inflan hasta los 300 dólares me decía es terrible el grado de corrupción de ahí que viene el tema de Oderbrecht y como ha sido la corrupción en toda Latinoamérica por esta empresa especialista y encargada de las de la construcción de caminos y empréstitos vamos a ver ese tema respecto de los malos manejos de Oderbrecht y los caminos donde estaba Queiroz Galva o empresas brasileras que han trabajado en Bolivia nada más que queda a ustedes la nueva generación de cambiar este tema nosotros poco podemos hacer porque bueno tenemos que pelear contra una casta política realmente muy corrupta muy muy corrupta pero yo no me voy a dar por vencido algún rato siempre ya nos va a tocar a nosotros a ustedes cambiar esa mentalidad por eso que estamos haciendo énfasis en lo que es la ética y les toca a ustedes ser ese brazo instrumentador de la ética en políticas públicas ética en inversiones México que es lo que dice nosotros hemos salido de este tema de recurrir a préstamos internacionales ¿cómo? o sea eliminando gran parte de la corrupción les ha sobrado hasta plata eliminando la corrupción tengo un libro de Robert Klitgar ¿cómo eliminar la corrupción en Bolivia? son un libro que se ha escrito hace 25 años pero nadie lo ha puesto en práctica un tema de la ética por ejemplo son los créditos vinculados que existía en la banca privada los créditos vinculados era una práctica muy común en el sector financiero como todos los accionistas de diferentes bancos están reunidos en lo que se denomina SOBAN que es la asociación de bancos privados se conocen entre ellos entonces dice bueno sabes que tengo un proyecto había proyectos de algodón y proyectos agrícolas de cañeros principalmente se dio esto en el área en la banca del área oriental así sabes que necesito 100 mil dólares o millones de dólares que se prestaban entre ellos se prestaban entre bancos a tasas preferenciales a las cuales nosotros no podíamos acceder como cualquier persona natural o se prestaban internamente del banco siendo ellos socios y accionistas a tasas preferenciales por eso se llamaban créditos vinculados no daban ningún tipo de garantía decían necesito tantos millones de dólares porque voy a sembrar algodón y le metían al algodón sin tener ningún proyecto de rentabilidad y cuánto iba a retornar cuál era el TIR el BAN el tiempo de retorno de las inversiones para ellos se prestaban quebraban y no devolvían el crédito internamente el banco iba castigando como una cuenta incobrable así ha pasado varias décadas de estos créditos vinculados hasta que comenzaron a quebrar los bancos los ahorristas de pronto decían no podemos retirar nuestros dineros porque decía el banco en este momento no tengo dinero que tengo que sacar del encaje del banco central y de pronto hubo una ola de crisis financiera en Bolivia donde muchos bancos han quebrado el banco de Cochabamba el banco de crédito duro el visa no es este visa actual era otro banco visa el banco sur todos ellos tenían créditos vinculados y quienes eran los socios era gente ligada al gobierno el banco del estado que tenía también créditos vinculados con funcionarios del poder ejecutivo entonces a partir de que estos bancos han quebrado y ha afectado a toda la sociedad que tenía sus pequeños ahorros ahí es que interviene el banco central se crea la superintendencia financiera o lo que es actualmente la ASFI la que va normando y regulando y se prohíbe ya que hayan créditos vinculados por eso que se habla de la ética por ejemplo Google ¿qué saben de pronto del dilema ético de Google en China? ¿alguien ha escuchado de este tema? les comento cuando hablamos sobre ética Google anuncia que se va el que podría retirarse de China y tiene un debate interno debido a las implicaciones éticas de hacer negocios en ese país un emprendimiento que ha obligado a esta empresa norteamericana a realizar concesiones de adhesión pública a la libertad de información que iban en contra de pronto del espíritu de Google Google ingresa al mercado de China pero muy tarde porque habían otras empresas como Yahoo Altavista que son motores de búsqueda que ya estaban trabajando en China y Google reacciona muy tarde y comienza a ofrecer su versión en chino a partir de la década del 2000 pero no hable oficinas en China hasta el 2005 pero ya Yahoo ya estaba trabajando en China ya tenían un rival en China que era Baidu es un autor de búsqueda chino entonces busca cómo ganarse el dominio de ese mercado y los ejecutivos de Google eran conscientes de la enorme oportunidad potencial en China pero aquí es donde viene la parte ética temen que el momento de ingresar en el mercado puedan estar en conflicto con esa aura de no ser malvado y su meta mencionada a menudo de hacer que la información ojo la información del mundo sea accesible universalmente y útil sin ningún tipo de restricción por lo tanto hacen discusiones que duran más de un año al interior de Google y se debaten cuestiones de cómo conciliar o reconciliar aquello que se percibía como una necesidad empresarial de ingresar a China con sus principios de accesibilidad universal y útil de la información uno de los principios de Google pues ellos dicen bueno China nos dice que no ellos van a tener censura a determinadas páginas web pero nosotros estamos hablando de la universalidad de la información por lo tanto está yendo en contra de sus principios de Google comienza a colisionar con otras empresas norteamericanas que habían recibido críticas por hacer caso a los pedidos del gobierno chino una de estas empresas era Cisco Cisco es el que te da los firewalls te da los ruteadores los modes toda la parte o la arquitectura tecnológica para la para el internet y cuál era el papel de de Cisco es que al venderle a China este tipo de equipos le ayudaban a los sensores a los que censuraban del gobierno a bloquear sitios web porque a partir de estos ruteadores de Cisco es que podían ellos bloquear inmediatamente el acceso a determinado tipo de información y es que así activistas de derechos y políticos norteamericanos critican a Cisco a Yahoo por ayudar a la policía china a identificar a periodistas chinos que utilizaban la cuenta del email de Yahoo que Yahoo comienza a filtrar esta información de aquellas personas que protestaban en contra del gobierno chino les dan sus IPs a través de los ruteadores de Cisco o sea información confidencial recuerdan lo que habíamos hablado de la confidencialidad de la información es transmitida al gobierno chino a fin de reprimir y detener a estas personas este periodista chino que ha utilizado esta cuenta de Yahoo como tenemos de Hotmail de Gmail este tipo de cuentas había de Yahoo también tiene su sitio de emails y este periodista lo han metido a la cárcel por 10 años a raíz de esta presión que ha sufrido es que algunas empresas han decidido abandonar chinos en el caso de Google no ha aceptado este tipo de restricciones que le quería imponer el gobierno de China y ha trasladado oficinas en lugar de colocarlas en China las ha puesto en Hong Kong que tiene otro tipo de administración independientemente de la China otro tipo de manejo económico entonces ese ha sido el dilema de Google de entrar a China negocios o la práctica ética cuando yo he dicho dentro de mis principios como Google tiene que acceder a la información de forma universal sin restricción algún comentario al respecto vamos a quedar acá que les ha parecido hasta el momento esta parte de ética es apasionante es muy sensible además para las organizaciones qué opinión les merece a ustedes creo que nada muy bien vamos al grupo 6 tiene que exponer el licenciado ya le envió el informe y la presentación está en el grupo déjame ver que no ha llegado es que le he enviado la anterior semana ya que ay sí 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 correcto 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 perdón pero aquí está aquí está grupo 5 grupo 6 6 listo ya está listo ya les doy el pase ya saben la modalidad ya no tengo que repetir sí usted podría claro que sí yo les voy a ayudar gracias me gusta ayudarles adelante por favor chicas prendan sus cámaras licenciado me escucha disculpe veo adelante jocelyn jocelyn muy bien buenas tardes licenciado buenas tardes compañeros nosotros como grupo número 6 expondremos la ley número 28 de las 48 leyes del poder que titula sea audaz al entrar en acción siguiente diapositiva por favor criterio si se siente insegura frente a determinado curso de acción no le intente sus dudas y titubeos se transmitirán la timidez es sumamente peligrosa lo mejor es encarar cualquier acción con audacia cualquier error que se cometa por ser audaz será corregida fácilmente con más audacia ya que todo el mundo admira la audaz y nadie honra al timorado paso la palabra a mi siguiente compañero donde está la compañera quien va a continuar que ha pasado quien va a continuar joss quien va a continuar la compañera están o no están las compañeras a ver licenciado me ve o todavía no a ver Nayeli no no te veo a ver ahora sí adelante 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 chicas licenciado ay no me escucho nada yo te escucho Nayeli licenciado sí te escucho Nayeli te escucho la audacia y la vacilación la audacia y la vacilación generan efectos psicológicos en los en los destinatarios la vacilación genera obstáculos mientras la audacia los elimina la vacilación parte de la timidez y a medida que dejamos que la timidez nos domine y forme parte de cada una de nuestras acciones perdemos credibilidad algo que podemos hacer para contrarrestar la timidez o al menos disminuirla es practicar la soltura de nuestra expresión con los seres de confianza o familiares para que esta disminuya y poco a poco la audacia se vaya siendo parte de nuestros actos en nuestro día a día debemos procurar siempre tener en mente los pasos que vamos a dar al cometer un acto de audacia no simplemente nos podemos lanzar al éxito pero tampoco debemos pensar demasiado siguiente por favor licenciado cuanto más audacia la mentira mejor cuando usamos la audacia tapamos las deficiencias o incoherencias sobre nuestra empresa ya que un acto rápido riesgos riesgoso o increíble distrae mientras más salpapunte mejor los leones rondan a la presa que vacile a la presa que vacila cuando las inseguridades quieren llevarnos a la retirada despertamos el león del prójimo al igual que en una cacería si se muestra como una inofensiva liebre será cazado o si se muestra como el tejón de miel que de hecho es uno de los animales más respetados en África por el simple hecho de que es un animal extremadamente agresivo al punto de no tener miedo de enfrentarse con toda la furia a otro animal que le triplique el tamaño generará miedo y se convertirá en cazador si es que uno desea claro la audacia genera temor el temor genera autoridad nuestros actos deben ser igual que el fuego ya que al actuar de manera impredecible y la mayoría de veces incontenible generamos temor y los sentidos de los demás perderán proporción al ceder ante el caos procure no encenderse frente a un bombero hacer las cosas en medias y andarse con medias tintas cava una fosa profunda si al querer reaccionar de una manera audaz y después nos retractamos de lo que decimos o damos un paso atrás uno mismo ya no sabe cómo reaccionar y pierde tiempo valioso suficiente como para perderlo todo siguiente licenciado por favor ay no ay la vacilación abre brechas mientras que la audacia lo cierra cuando uno inicia un cortejo o o quiere hacer o quiere realizar una empresa que tal vez no sea muy coherente que digamos al actuar con audacia no le da tiempo a la persona a la persona que está recibiendo ese acto de audaz o que está percibiendo ese acto de audacia de pensar y simplemente piensa en lo que usted está haciendo la audacia lo diferencia del trabaño sácale partido a la oveja negra que llevas dentro si no vas nunca llegas esto se refiere a que si uno actúa de manera audaz capta la atención de las demás personas y a captar la admiración o la atención de las demás personas empieza a tener más poder porque la gente empieza a verlo admirarlo y siempre va a estar atento a lo que hace ser una oveja negra no está mal o como comúnmente le dicen ser una oveja negra no está mal eso sería licenciado le paso la palabra a mi compañera bueno a mí me ha tocado las observancias de la ley voy a hablar sobre la observancia número uno bueno en mayo de 1925 cinco hombres de los más exitosos comerciantes de chatarra de de Francia fueron invitados a una reunión oficial pero era confidencial con el director general de ministerios de correos y de telégrafos fueron invitados en el hotel chillón crillon perdón y fue entonces en el más lujoso de París bueno al finalizar esto los cinco comerciantes pues estaban preguntando por qué les habían invitado a este lujoso al final el director les llevó a un al hotel al suite presidencial y ahí es donde los hombres los cinco comerciantes no tenían idea de por qué por qué les había convocado a aquella reunión el director les habló y les dijo señores este es un asunto urgente ya que va a ser confidencial y que el gobierno tendrá que demoler la torre Eiffel y los comerciantes al escuchar esto estaban un poco atónicos y no sabían por qué y de eso no más al principio y el director les había explicado que al principio había sido levantada como una estructura temporaria para la exposición mundial de 1889 pero por el mantenimiento por los costos del mantenimiento habían crecido de manera exagerada durante los últimos años y ahora es un momento de crisis fiscal y el gobierno tendrá que tendrá que gastar millones para volver a repararla muchos los los parisinos consideraban que la torre Eiffel era como una ofensa de estática y que verían un grado que estética y que verían un grado de que desapareciera con el tiempo hasta que los turistas se olvidarían y hasta se olvidarían y y que no y que habría tarjetas de postal y fondos y fotos de épocas el señor Luz Tín estaba estaba invitado estaban invitados a presentar que al gobierno de sus ofertas sobre la torre Eiffel Luz Tín les entregó unas hojas que ahí mostraban el membrete del ente estatal entre ellas figuraban las cifras correspondientes al proyecto como el tonelaje del metal de la torre Eiffel los comerciantes agrandaron los ojos porque la suma era muy grande y Luz Tín los condujo a los los guió hacia la torre Eiffel y para presentar anécdotas y y al final del recorrido les les pidió que les pidió que en cuatro días dieran sus respuestas y que y que vinieran al hotel en donde al suite y ahí verían cómo podrían hacer el contrato pasaron ya varios días al presentar las ofertas uno de los cinco comerciantes un el señor Montseur fue notificado que su oferta había ganado la licitación y que para asegurar la venta debería presentarse al suite del hotel en dos días con un cheque certificado por dos doscientos cincuenta mil francos que aquí equivaldría un millón de dólares es decir casi la cuarta parte del precio total con dicho cheque ya recibiría los documentos que ya él sería el profetario de la torre Eiffel el señor Montseur estaba muy emocionado ya que podría ser el hombre que puede demoler un monumento muy valioso o sea la torre Eiffel pero al llegar al hotel con el cheque en la mano comenzó a dudar del negocio porque tenía que encontrar estaba dudando porque se tenía que encontrar el hotel y no porque un edificio gubernamental gubernamental y porque nunca había tratado con otros funcionarios del gobierno se trataba de una farsa o de una estafa mientras Lustín hablaba con las medidas que debía tomarse para demoler la torre el comerciante Montseur aún dudando contemplaba la idea de echarse atrás pero sin embargo de pronto se dio de cuenta de que el director le había cambiado el tono en lugar de hablar de la torre Eiffel se quedaba debajo de su bajo salario de que su esposa insistía que le comprara abrigos de piel ropa entre ellos y de lo frustrante que era trabajar tanto sin que se le reconocieran sus esfuerzos Montseur comprendió que aquel alto funcionario del gobierno le estaba pidiendo una coima pero en lugar de ponerse furioso sintió un profundo alivio ahora estaba seguro de que Lustín era un genuino empleado gubernamental dando en cuenta sus encuentros anteriores con los burócratas franceses estos siempre le habían pedido algo de dinero adicional recuperando la confianza del interlocutor Montseur Montseur deslizó varios billetes de mil francos en el bolsillo del director y luego le entregó un cheque certificado él a su vez recibió la documentación que ya le habían prometido que inclinaba un boleto de su compra y venta de aspecto imponente abandonó el hotel soñando con las ganancias y la fama que obtendría pero sin embargo durante los días siguientes mientras él esperaba recibir los otros papeles de los gobiernos Montseur comenzó a comprender que algo extraño sucedía después de después de saber alguna después de hacer algunas llamadas telefónicas comprobó que el ministerio no existía ningún director general de Bustín y que no había ningún plan de que completara la demolición de la torre Eiffel había sido estafado por más de 250 mil francos y Montseur nunca hizo la denuncia sabía que la sabía la fama que se haría sin en en su círculo se enteraban de que había sido víctima de una de las más audaces estafas de la historia además que podía recibir la humillación pública y habría sido un suicidio comercial siguiente diapositiva por favor licenciados bueno la interpretación si el conde Víctor Lustín es el rey de los estafadores hubiese intentado vender el arco del triunfo un puente sobre un puente en cena o la estuata del balsar nadie le hubiera creído pero la torre Eiffel era algo demasiado muy grande demasiado imposible de utilizar para una estafa de hecho tan imposible que Lustín pudo haber vuelto a París de seis meses después y volver a revender la torre Eiffel a otros comerciantes en chatarro esta vez por un medio mayor de una suma de francos que hoy equivaldría más de un millón cincuenta mil dólares lo enorme engaña al ojo humano no distrae y sobrecoge y resulta tan evidente que no conseguimos imaginar que oculte un engaño ármense de grandiosidad y audiencia estire sus engaños por más que pueda y aún más allá si recibe un incauto sospecha haga como un haga el interpido lustín en su lugar de batirse en retirar o bajar el precio optó por aumentarlo por más del pedir y obtener está bien paso la siguiente palabra mi compañera ya yo voy a exponer la parte la observancia dos en el año mil quinientos treinta y tres vasili duque de moscú y gobernante en su lecho de muerte proclamó su sucesor a su cuarto que en ese año tenía tan solo tres años de edad tras la muerte de vasili la joven esposa elena buscó a su amigo de confianza ivano volensky y le pidió que le ayude a gobernar rusia después de cinco años elena fue envenenada por por los miembros de la familia shushky el más terrible clan de los boyardos en el momento que murió elena dejó solo a su a su hijo y a su amigo el amigo fue envenenado fue arrestado y murió de de hambre en prisión a los ocho años iván iván quedó totalmente huérfano y la boyarda podía cuidar de eran desterrados o asesinados de que iván ambulaba por por el palacio hambriento y mal vestido y siempre se ocultaba de los shushky porque cuando lo encontraban lo maltrataban iván tenía un amigo boyardo boron que lo asesoraba para recuperar el poder los shushky cuando cuando se dieron cuenta que iván tenía su amigo desteraron y lo mandaron a matar a bronzo ante 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 todo eso iván se quedó callado y guardó silencio las boyardas pensaron que habían convertido a a iván en un joven aterrado no no y y y con miedo pero en la noche de en la noche del 29 de diciembre de 1543 iván ya tenía 13 años y en ese momento le pidió al príncipe andrey andrey que vaya a su cuarto y el príncipe al llegar vio que su cuarto estaba a a a a a a a a a y y en ese momento iván lo señaló con el dedo y y mandó que lo que lo arresten y después de todo esto mandó a arrestar a todos los que tenían vínculo con el príncipe andrey los boyardos quedaron a que ha pasado con la compañera heidi se salió hola cherylín que ha pasado joss 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 va a continuar nayeli licenciado creo que mi compañera tiene problemas con su conexión porque aquí aparece que está cargando su video pero no aparece ni tampoco su audio dice se ha estido la compañera la siguiente compañera nomás que exponga por favor está bien quien va a continuar yo licenciado la siguiente diapositiva por favor dale licenciado a mi me tocó hablar de la observancia de la ley 3 que se trata de un joven que se llama pietro retino que era un cocinero de una familia de roma el joven pietro retino tenía 22 años y su gran sueño era ser un gran escritor y poeta pero la gente hablaba y decía que como un cocinero simple podría cumplir ese sueño en aquel año el papá león recibió una delegación del rey de portugal entre esos le mandó un elefante el papá león se sorprendió mucho y su mayor tesoro era el elefante lo cual lo cuidaba mucho lo consentía con regalos tenía una gran atención hasta que un día el elefante se enfermó se puso mal y llamó a muchos doctores el papá león para que lo curaran y le recetaron 250 litros de purgante y aún así el elefante murió para consolarse de su muerte el papá león llamó a un gran pintor que se llamaba rafael y hizo pintar un cuadro del tamaño natural del elefante para ponerlo sobre su tumba y lo que en la cuya lápida decía lo que la naturaleza ha quitado rafael con su arte restaurado durante los días siguientes circuló un panfleto por toda la ciudad de roma lo cual por donde el pueblo causó risas y el panfleto se titulaba el último deseo del testamento del elefante y en ahí decía que el elefante conocía a muchos cardenales y el elefante sabía qué problemas tenían los cardenales por ejemplo sin cardenal tenía el problema de no poder caminar bien el panfleto decía que le dejaba sus rodillas y así sucesivamente con los demás cardenales en ese tono y en el panfleto seguía enumerando herederos y sin perdonar a ninguno de los grandes hombres de Roma ni siquiera al papá a cada uno que se utilizaba con su más conocida debilidad en el panfleto concluía el verso que decía procure que aretino sea su amigo como enemigo puede ser muy peligroso pero su palabra sola hasta el papá arruinaría guarde a dios a todos de su ágoda lengua voy a pasar la voz a mi compañero licenciado se me escucha te escucho clarito te escucho te escucho ya clave es para alcanzar el poder esta ley nos enseña que debemos ser audaces porque en todo el mundo se honra la audacia mas nadie honra al tímido para triunfar en la vida no se debe ser tímido de hecho la timidez es como un trastorno de la ansiedad un ejemplo sería que Cristóbal Colón cuando propuso a la corte española que financie su viaje a las indias también exigió que lo nombren almirante almirante de los mares donde exigió respeto y lo consiguió entonces yo creo que eso nos enseña que debemos ser audaces y no timid esa sería licenciada ya la invalidación la audacia la debe convertirse en la que usted hace todas sus acciones es un instrumento táctico que se debe utilizar en el momento adecuado debemos planificar antes de realizar cualquier acción en el plan es decir que la audacia es una actitud que se debe aprender a manejar a voluntad podemos hablar de la timidez que si bien no tiene cabida en el ámbito del poder podemos beneficiarnos si lo simulamos en tal caso deja de ser timidez y se convierte en un arma ofensiva atrayendo a la gente con una fingida timidez y así tener éxito en el plan eso sería todo licenciado muchas gracias ya gracias ahora si que les ha parecido la ley quiero saber sus comentarios sus opiniones personales quien va a comenzar maya donde estás a ver comenzaremos por ti bueno licenciado yo voy a decir buenas palabras a lo que a lo que he entendido más o menos de esta ley se al entrar en acción es que no hay que ser tímidos y si llegamos a ser tímidos en nuestra vida no vamos a llegar al poder hay varios ejemplos sobre esto por ejemplo al declararse digamos como tenemos miedo a que nos rechace y tenemos también miedo de que si nos dice de si le gustamos de manera otra otra igual otro ejemplo que sería por ejemplo en la exposición que nos ponemos nerviosos y no sabemos si va a salir bien como yo me he puesto nerviosa es lo que podría decir más o menos ya está bien cherelin válido tu ejemplo nayeli otra nerviosa yo licenciado lo que puedo recitar de esto es que principalmente es para atacar porque esto más que más que timidez la audacia sirve para atacar para reaccionar de manera muy rápida de manera que las personas no tengan no tengan la oportunidad de pensar o siquiera decir no por qué está haciendo esto nada simplemente piensen que eso se ve genial o que o sea nunca antes ha sido visto y eso se vuelve admirable pero siempre hay que procurar que a la vez que uno que quiere reaccionar de manera audaz debe pensar siempre que siempre va a haber riesgos uno tiene que aceptar esos riesgos si pierde si gana va a ser feliz porque ha conseguido su objetivo pero si pierde se ha vuelto más sabio tiene que aceptar los riesgos que conlleva ser audaz pero siempre hay que ser audaz no todo el tiempo pero si debe ser audaz en los momentos que más le convenga tiene que aprender a saber cuál es el momento en el que tiene que ser audaz porque tampoco puede ofender a cualquiera pero eso sería lo que yo rescataría licenciado está bien Olivia vale es válido tu observación no en todo momento hay que saber en qué momento oportuno actuar si qué dices tú yo lo que puedo rescatar de esta ley es que debemos ser audaces siempre y en cada acción y como dijo mi compañera que tenemos que saber cuándo y dónde ser audaces también y bueno la timidez como bien dije es algo súper peligroso pero también puede llevarnos a no sé en un plan tal vez nos podemos dar con gente siendo tímidos y así podemos llegar a tener éxito en algunas ocasiones eso sería de rato ya y tú Heidi yo licenciado puedo rescatar de esto como ya lo han dicho mis compañeras que el ser tímido no cierra muchas puertas así como dice un dicho el como se llama o aquel llora no mama yo le doy la razón porque digamos que el bebé tiene hambre pero no llora entonces la mamá no puede no sabe cómo no va a saber cómo tiene hambre o no tiene hambre eso sería licenciado ya es válido todas sus observaciones son válidas la de che de link dijo bueno si te arriesgas y te declaras si el chico no toma la decisión tú te rieces es válido para qué saber en qué momento por ahí no le pillas de buen humor y te va a rechazar entonces tienes que saber actuar con inteligencia y ustedes son más perceptivas las mujeres en ese sentido ahora pasando ya al tema de las empresas los países cómo actúan los mismos como dicen hay que saber tomar decisiones en el momento oportuno y vamos a tomar dos situaciones históricas que van justamente a esta ley les hablé de la guerra de los seis días recuerda o no recuerda de la década de 1960 cuando ha nacido Israel Israel ha tomado una decisión trascendental yo les voy a decir por qué y por qué les voy a hacer analogía con la otra guerra cuando Israel nace como país dividen a Palestina porque Palestina era un solo país y dividen las potencias entre Palestina e Israel a los pocos meses años de nacer Israel Israel se nutre de todo lo que es la información la inteligencia militar que se aplica también lo que son las empresas y sabe que países como Egipto como Siria como Jordania Libia eran países que ya estaban armados por Rusia que no era perdón por la URSS la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas países que ya tenían una tradición militar de bastantes años pero que tenían un problema eran jeques árabes los que estaban gobernando estos países aunque ustedes no me crean los aviones los tanques todo aparato militar no eran manejados por los nativos digamos por los egipcios por los sirios los libaneses los jordanos no manejaban ni sus tanques ni sus aviones y preferían contratar otra gente que no estaba comprometida con su país porque para ellos eran ofensivo en manejar este tipo de cosas en la serie inclusive hoy en día contratan gente foránea para labores domésticas esa mentalidad no ha cambiado aún israel se da cuenta de que estos países estaban tratando de destruir el nacimiento de israel pues ellos menospreciaban lo que dice la ley y lo que hemos visto en ética menosprecian a israel israel con lo poco que tienen con los judíos que estaban radicados en estados unidos juntan un poco de armamento obsoleto frente al armamento moderno que estaban teniendo estos países y ataca y decide atacar es audaz ataca en el momento oportuno a estos países y destruye sus ejércitos en seis días y aparte de destruir estos ejércitos poderosísimos en cuestión de armamento de egipto siria jordania líbano toma territorios en este momento sigue ocupando lo que es la franja de gaza en egipto los saltos de cisjordania los saltos del golán o sea su país ya ha sido más grande hasta el día de hoy por eso que siguen en permanente conflicto bélico israel con los países árabes o sea ha sido audaz a qué voy con esto la guerra ucrania rusia se sabía que iba a haber esta guerra sabía ucrania que le iban a atacar pero no sabía en qué momento rusia ha sido audaz pero como muy bien dijo iba ahí el tema cuando dice cherelin si no me declaró no sé qué va a pasar rusia va y ataca a ucrania y no saben el problema que ha tenido en este momento la idea de rusia era acabar su guerra en una semana similar a lo que hizo israel pero ha tenido un problema ¿cuál ha sido el problema? de que no han sabido revisar la parte tecnológica de sus misiles sus tanques porque creen que muchos de sus misiles han dado en hospitales en escuelas en parques porque esta parte fundamental que es la tecnología que tiene un ciclo de vida útil en años los mismos tienden a degradarse y tienden a perder su eficacia no llegan al objetivo y se desvían y por eso que Rusia ya tiene miren cuántos meses 5 o 4 meses de guerra y se está desgastando y se sigue desgastando no ha conseguido su objetivo no ha previsto los problemas que iba a enfrentar internamente otro de los problemas por ejemplo que todo occidente sabía en sus tanques de guerra los tanques occidentales llevan la parte de cohetería en lo que es los laterales los tanques rusos llevan en la torreta un golpe que llega a la torreta hace que explote todo el tanque un problema de diseño varios factores están haciendo que Rusia detentó vaya perdiendo la iniciativa de apoderarse de una parte del territorio estratégico de Ucrania se dan cuenta la analogía entre estas dos guerras de un país pequeñito mal armado pero que actuó inteligentemente en el momento oportuno cuando todos los árabes estaban haciendo la oración del ramadán inclusive elegido el día en que todos estaban orando los árabes y atacado ese día los ha vencido a todos estos países en conjunto y ha destruido todas sus fuerzas armadas ha tomado territorios en seis días un país altamente armado han pasado meses y no ha podido cumplir sus objetivos el momento oportuno no ha sido el adecuado para Rusia y aquí va la práctica lo que les decía en una organización ¿qué es lo más importante? ¿cuál es la parte clave en una organización? el CEO el gerente general ¿verdad? es el que toma decisiones ¿sí? es el que te dice cuánto vas a distribuir de tus recursos en qué momento vas a adquirir la logística la materia prima cuál va a ser de pronto la estrategia que vas a aplicar en marketing en Rusia ¿qué está pasando? los ucranianos han sido muy inteligentes han comenzado a eliminar a los generales que estaban conduciendo la guerra o sea han eliminado a los CEOs a los gerentes generales de tal modo que las decisiones se han retrasado la toma de decisiones se ha retrasado no es que ellos están disparando a lo loco ellos están actuando inteligentemente eliminando las cabezas se dan cuenta hasta en la guerra se aplica lo que son los principios de administración esa estructura vertical que existe en unas organizaciones tú descabezas de pronto un gerente general y la institución está funcionando por inercia pero nadie está tomando decisiones sigue funcionando la empresa entre lo que pueda funcionar en forma mecánica o automática está funcionando y la institución